Allá en Laredo por el mercado Que la llama la escoba Y por la calle anda con un relajo Y cotorreando a toda la persona Y por la calle anda con un relajo Y cotorreando a toda la persona Cuidado Taviche, que viene la escoba Cuidado Camello, que viene la escoba Cuidado Pelón, que viene la escoba Cuidado Raymundo, que viene la escoba Uy, 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 uy Tan apurado, Laredo con la escoba Que sabrosura, ay mi madre Allá en Laredo por el mercado Hay una mujer que la llama la escoba Allá en Laredo por el mercado Hay una mujer que la llama la escoba Y por la calle anda con un relajo Y cotorreando a toda la persona Y por la calle anda con un relajo Y vacilando a toda la persona Cuidado Taviche, que viene la escoba Cuidado Camello, que viene la escoba Cuidado Pelón, que viene la escoba Cuidado Camello, que viene la escoba Esa mujer, yo creo que es mejor Llevarla para el Saboy Cuidado Camello, que viene la escoba 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 Cuidado Camello, que viene la escoba